Celebramos la vida de mi hijo, enormemente, pero vivimos una tragedia. Juan José Ulloa, ex conductor de hoy, narra cómo su bebé de 10 meses casi pierde la vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El ex conductor Juan José Ulloa utiliza su cuenta de Instagram para narrar uno de los momentos más angustiantes de toda su vida. El ver cómo su hijo de tan solo 10 meses de edad se estaba ahogando con un trozo de comida. La publicación fue compartida por el ex conductor de hoy, en la cual él da como testimonio los peligros a los cuales están expuestos los bebés. El también empresario escribe en su cuenta de Instagram, Acabo de vivir el peor momento de mi vida. Mi hijo Mateo de solo 10 meses estaba perdiendo la vida en mis brazos. Se atragantó con un poco de comida enfrente de mí. Estaba comiendo, hizo un berrinche y al gritar la comida le obstruyó la garganta. El conductor prosiguió contando cómo reaccionó el cuerpo de su pequeño ante la falta de aire, describiendo este susto así. En segundos pasó de la vida al color azul y del azul al morado. En esos momentos, por supuesto, Ulloa lo tenía en brazos para tratar de ayudarlo. Fueron segundos de un miedo absoluto, confusión total. Le dábamos palmadas de frente, en el pecho, en el estómago. Pasamos a la espalda y mi hijo estaba perdiendo la vida. De repente dejó caer los brazos, sus labios estaban de un negro, fúnebre. Quedó casi inconsciente. Todo era desesperación, impotencia y confusión. Eso es lo peor, no sabes qué hacer. Afortunadamente nunca dejamos de luchar por él. Aunque no se movía, yo veía sus ojos y supe que seguía conmigo. En un momento metí el dedo a la garganta, toqué la comida y jalé como de derecha a izquierda, de lado a lado en un solo movimiento, de cachete a otro. Al final fue cosa de Dios, estoy totalmente seguro. Convencido de que la verdad fue el puro instinto de hacer algo. Y el deseo ferviente de que regresara, de que no se me fuera. Comenzó a llorar y a respirar. Y ahorita vivo eternamente agradecido, con Dios y la vida, de haber podido hacer algo. Dicen que son 40 segundos antes de que pierda la conciencia. Y que después de eso todavía hay tiempo de hacer algo. Pero hay que saber qué. Por eso se los platico, buscando alertarlos. La vida de los bebés se va en segundos. Como justamente el conductor mencionó, este posteo principalmente fue para alertar a sus seguidores y poder prevenirlos sobre los imprevistos que puede sufrir cualquier bebé. Para finalizar este post, Juan José Ulloa mencionó, Juan José también compartió un par de ligas, justamente compartiendo unos videos, los cuales explican claramente los pasos a seguir en caso de una obstrucción. En muchas ocasiones nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría si sucediera algo así? Normalmente podemos decir, estoy preparado, estoy listo, sé qué hacer. Pero cuando te llegan emergencias así de la nada, que son total y completamente imprevistas, es súper normal que te bloques y se te olvide todo. Lo primero que debes hacer es no entrar en pánico, tranquilízate, todo va a estar bien. Recuerda que la mente clara piensa mucho mejor que una mente que está toda ocupada, estresada, y en definitiva no vas a saber qué hacer. Después el conductor ofreció una entrevista, en donde daba más detalles acerca de esta situación. Él relató que intentó darle RCP a su niño. Y entonces lo volteo, lo pongo de este lado y le empiezo a pegar. Dice Gaby que le estaba pegando tan fuerte que por eso me lo quitó. Porque yo le empecé a pegar, pero dice Gaby que eran los movimientos así. Entonces ella va y yo les digo, se está muriendo, hagan algo. Entonces dice Gaby que va, me lo quita y cuando lo voltea, empiezo a ver los cambios de color, en segundos. Lamentablemente esto seguía sin rendir frutos, y ahí fue cuando se desesperó completamente. Justamente el actor dice que su esposa, después de largos segundos que le parecieron eternos, ella mencionó derrotada que ya no había nada más que hacer, que el bebé ya se había ido. Pero Juan José no podía aceptarlo, y le pidió que fuera a buscar ayuda de los vecinos, mientras él seguía ayudándolo a respirar. Justamente en la entrevista, el actor relató. Ella dice que sintió que yo ya me estaba despidiendo. Yo lo miraba y sentía lo contrario. Sentía que me decía, ayúdame, estoy aquí. Estoy echándole todos los kilos. Haz algo, o sea, dependo de ti. No puedo toser, no puedo respirar. Tengo 10 meses. Haz algo. Después de narrar esto, él mencionó que llamó a su suegro, que es médico, pero que el número decía que no existía. Lo cual lo llevó a una desesperación incontenible. Fue ahí cuando le metió el dedo a la boca, sintió la comida y pudo jalarla. El exconductor afirma que al expulsar la comida, el niño volvió a respirar, y entró en sí, comenzando a moverse nuevamente. Después de esto, le pidieron una valoración a su vecino, el cual es pediatra, quienes les dijo que lo vigilaran, para ver si no había tenido daño cerebral, cosa que afortunadamente no pasó. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y díndose aquí abajo en los comentarios si tú sentiste la misma desesperación que yo al escuchar este video. Recuerda que para que no te pierdas ni un solo video que publicamos, lo único que tienes que hacer en Facebook es dar click aquí arriba en seguir. Y si nos estás viendo en YouTube, recuerda darle click aquí abajo en suscribirte. Recuerda que subimos videos todos los días. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.